Pero da la sensación que Maxi Romero, si no le metes un centro, no da la sensación que sea ese jugador de que ese 9 que con pelota dominada te llega al área y la meta. Creo que el hincha ya lo tildó, digamos. El hincha ya lo colgó, ya como le pasó a Galván después del penal, el hincha no lo quiere ver más. A mí Maxi Romero lo que me hace acordar es, en un momento en tema, o sea, estrictamente de definición, él de los 8 goles que hace, por lo menos la mitad son de cabeza. En situaciones, si te fijas bien, no tenés que pensar, te viene un centro y vos cabeceas. Cuando es una situación que es definir de una, le es más sencilla. Hubo un momento en que Higuaín, también, si le quedaba una pelota, como por ejemplo la de Bélgica en el cuarto final del Mundial, que le queda ahí, y se pum, adentro.